Hay que empezar de cero, para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Camina, mira San Caliwa, porque esto es África Quieren comprarte siempre con plata, pero ese tesoro tiene pirata Yo vi la vida por ti, yo decido por ti, te decido es por mí A la misma hora, las ganas de ti, te Oh baby, when you talk like that, you make a woman go man So be wise, and keep on, beating the signs of my body I want you back, you know my head's not mine, I'm starting to feel Como sin beat, acapella, suave que la noche espera Ya te encendí, como vela, y te apago cuando quieras Negra hasta la noche, como pantera Ella coge el plano y lo desmantela Yo de Puerto Rico y me dice es mera Tranquila, yo pago, guarda tu cartera So shine bright, to the light Moon shine bright, to the light And I need to know Could you be the one to call When I lose control I need your love I need your love I need your love